Vaya con Dios Vaya con Dios Y es vida, Jesús dijo las palabras que yo se ha hablado son espíritu y son vida Si usted le permite a estas palabras entrar en su ser interior Usted va a obtener vida, va a obtener esperanza Así que después de esta breve introducción arrancamos con la lectura de esta mañana El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia Vaya con Dios Y estamos en Juan 14 y vamos a comenzar con este versículo que dice No se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí En la casa de mi padre hay muchos aposentos Si no fuera así ya les hubiera dicho Así que voy a ir a preparar un lugar para ustedes Me voy y les preparo lugar Vendré otra vez y los llevaré conmigo Para que donde yo esté También ustedes estén Y ustedes saben a dónde voy Y saben el camino Tomás le dijo Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Si me conocieran también conocieran a mi padre Y desde ahora lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre Con eso nos basta Jesús le dijo Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes Y tú Felipe no me has conocido El que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Conoces entonces muéstranos? ¿Cómo entonces dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que vive en mí Es quien hace las obras Créanme que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí De otra manera Créanme por las obras mismas De cierto, de ciertos les digo El que cree en mí Hará también las obras que yo hago Y aún mayores obras hará Porque yo voy al Padre Y todo lo que pidan al Padre En mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo piden en mi nombre Yo lo haré Si me aman Obedezcan mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y Él les dará otro consolador Para que esté con ustedes para siempre Y tenemos aquí un pasaje maravilloso En donde Jesús nos da muchísimos principios Pero el clásico de Juan 14.6 Donde Él nos dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Y eso da pie a la pregunta que le hace Felipe Bueno entonces muéstranos al Padre Y Jesús le dice ¿Cuánto tiempo que estoy contigo Y no me reconoces? Le dice Si me has visto a mí Has visto al Padre Jesús está develando a Felipe Y le dice Ey Felipe ¿Cómo es eso que aún no has visto Que el Padre y yo uno somos? Aquí Jesús está develando Y está haciéndonos ver Que el Padre y Él son uno Y viene a manifestar este misterio Esta realidad de la unidad de Dios Dios es uno en tres personas Dios Padre, dos hijos Dios Espíritu Santo Y se está revelando a Felipe Y se está revelando a nosotros también Y esa es la importancia de Jesús Revelado a nosotros Jesús no es un profeta más Jesús no es un gran hombre de Dios Jesús no es un maestro más Jesús es el camino, la verdad y la vida Y cuando nosotros conocemos a Jesús Conocemos a Dios mismo Y en esto consiste encontrar la verdad En que veamos a Jesús como Dios verdadero Por eso lo podemos adorar Y por eso Él se deja adorar Hay muchísima verdad en esto Pero hoy el autor nos va a estar guiando A que nosotros veamos a Jesús No solo como la expresión de la verdad Sino también como el camino Y eso quiere decir que Jesús nos vino a mostrar Un estilo de vida que nosotros debemos imitar Y Él nos invita a que nosotros lo sigamos A que nosotros imitemos su estilo de vida Y entonces vamos a encontrar Esa vida en abundancia que Él propone Yo quisiera preguntarle a Maki, a Néstor, a Alejandro ¿Qué encuentran en este pasaje? ¿Qué les inspira de este capítulo? Bueno, de este trozo del capítulo de Juan 14 Si ustedes me preguntaran la pregunta que hizo Alejandro al principio De qué atributo de Jesús te impacta A mí la forma en que Él habla El que puede resumir algo tan profundo con palabras tan cortas Y aquí, como dice Ronnie A mí esta porción de la Escritura Pues cambió mi vida para siempre Porque yo antes pensaba, Ronnie Que siendo buena persona Me iba a ir al cielo, ¿verdad? Y aquí descubrí la verdad Que solo a través de Jesús Y aceptando el sacrificio de Jesús Y siguiendo los preceptos que Él nos marca Es que voy a ir al cielo Entonces a mí me impactó mucho Esta fue la verdad que cambió mi vida para siempre Y realmente lo que Él dice Que tenemos que caminar Que tenemos que actuar como Él Y qué difícil O sea, siempre tirando retos Jesús fáciles de hacer Bastante difíciles Porque lo vemos a lo largo de las Escrituras Cómo Él cuando lo insultaban Él se mantenía calmo Cómo era una persona que siempre buscaba al Padre Cómo se recargaba siempre del Padre Siempre tenía tiempo para Él Y no era una persona que quería complacer a la gente Sino que solo se guiaba por lo que el Padre quería Y esperaba de Él Entonces, sí, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, Néstor Las cosas que nos propone en tan poquito párrafos Cómo Él nos cambia la forma de pensar por completo Y tal vez uno quiere criticar aquí a los discípulos Y decir, ay, qué menso, ¿verdad? No sé Pero es que es verdad O sea, qué difícil debe ser lo que Él les estaba hablando Si hoy por hoy es difícil Sí ¿Cuánto más difícil habrá sido que Él te lo dijera? Pero gracias a esas preguntas, Maki Nosotros podemos Claro Tener respuestas que todos Se animaron Se animaron a hacer las preguntas Hasta hoy hay gente que dice Jesús nunca dijo que Él era Dios Y veamos aquí Sí, Jesús está diciendo Así es Que Él es Dios, ¿verdad? Y me gusta porque Jesús no les dijo a ellos que les iba a mostrar el camino Porque a veces uno dice, Señor, dime para dónde voy Dime cómo me muevo Tal vez si tú estás deambulando Que no sabes para dónde vas ¿Sabes? Jesús es el camino Él no dijo, les voy a mostrar el camino Yo soy el camino Tampoco prometió enseñar una verdad Sino que Él dijo, Él es la verdad Ajá Y tal vez a veces puede ser que tú estés deambulando Que no sabes para dónde vas Jesús es el camino Tal vez tú estás confundido Entre esto, lo que te dicen Los comentarios, las opiniones ¿Sabes qué? Él es la verdad Entonces, si tú estás tal vez muerto por dentro Jesús es la vida Entonces, cuando entendemos que Él es el camino Que Él es la verdad Y que Él es la vida Lo que yo necesito es a Jesús en mi vida Así es No necesito otra cosa No ando buscando por otros lados Y esas preguntas que hizo Felipe Nos llevan, creo yo, a entender esa verdad Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida, Alejandro Tanto que hablar, amigos Sobre todo anclado al programa de ayer Ayer se hablaba del yugo Cómo Jesús nos invita a cargar con su yugo Y eso es vivir una vida como Él la vivió Y en este versículo En este pasaje que leímos hoy Por ejemplo, en el versículo 12 De cierto, les digo que el que cree en mí Hará también las obras que yo hago Sí Versículo 15 Dice, si me aman Obedecen mis mandamientos Y eso es el poder obedecerlo ¿Cómo vas a obedecer a alguien que no conoces? Necesitas tener esa cercanía Una de las genialidades en el libro de Mac Manus Del genio de Jesús Es esa Él no solo me modela el camino Él es el camino Él es el camino Siguiéndolo a Él Entonces yo voy a poder Y con esa cercanía Yo voy a poder vivir como Él Y decías, Maki Pensabas que era solo siendo buena persona Pero es conocerlo Pero aparte de conocerlo Aparte de recibirlo en nuestro corazón Es vivir como Él Y ayer leía comentarios de John Vivir Que lo he estado siguiendo muy de cerca Y él hablaba del club de los nacidos de nuevo Y esas son las personas que alguna vez Abrieron su corazón al Señor Pero nunca cambiaron de estilo de vida Y dice Mateo 7, 18 No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Es como que un naranjal va a dar durazgos No se puede Necesitamos entonces modelar un cambio de vida Si nosotros realmente conocemos al Señor Excelente Yo quisiera compartirles una perla Que me encontré recientemente Francisco Lacoya está enseñando Y cita a un teólogo, Augusto Strong Y él dice No estoy de acuerdo con todo lo que dice Augusto Strong Y cita por qué no Pero dice Aquí hay una joya Hablando de la obra de Jesucristo Y del Espíritu Santo Porque Jesús dice Yo me voy a ir Y les voy a enviar a un Consolador Que es el Espíritu Santo Y citando a Augusto Strong Francisco Lacoya dice Todo lo que sale de Dios Es la obra de Jesucristo Y todo lo que vuelve a Dios Es la obra del Espíritu Santo Entonces Jesucristo salió de Dios Para proclamar el mensaje Pero el Espíritu Santo viene Y nos trae a nosotros de regreso a Dios Número dos Cristo es el órgano de revelación externa O sea, Jesús es el que da la palabra de Dios Y el Espíritu Santo es el órgano de revelación interna El Espíritu Santo es el que Nos convence a nosotros dentro de pecado Él es el que nos habla aquí adentro en el alma Número tres Cristo es el abogado en el cielo Y el Espíritu Santo es nuestro abogado en el fondo del alma Tiene que cosa más linda Cuando hemos pecado, cuando hemos hecho algo que no conviene Jesús está abogando ahí en el cielo por nosotros Pero el Espíritu Santo aquí nos está diciendo Tienes que confesar tu pecado Tienes que venir y hablar toda la verdad No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado Pero qué lindo ver estos dos abogados que tenemos a nuestro favor Y oiga esto En la obra de Cristo estamos pasivos En la obra del Espíritu Santo estamos activos Digamos, a mí me gusta escuchar también a Tim Keller Es un pastor prediteriano Y él siempre termina haciendo ver que la obra de Cristo es completa Y dice, usted no tiene nada que ver con su salvación Jesús la hizo todo por usted Yo digo, sí, tiene toda la razón Pero en el proceso de santificación El Espíritu Santo nos pone a nosotros activos Somos nosotros los que tenemos que decir no al pecado Entonces mire, en la obra de Cristo nosotros estamos pasivos Para la salvación nosotros estamos pasivos No podemos hacer nada, solo recibir la salvación Pero en la obra del Espíritu Santo Que es la santificación Nosotros estamos activos Nosotros participamos en eso Y el Espíritu Santo nos dice En mi caso, bueno Ronnie, tú tienes que hacer esto para santificarte Así que le comparto esa perla Todo lo que sale de Dios es la obra de Jesucristo Y todo lo que vuelve a Dios es la obra del Espíritu Santo Cristo es el órgano de la revelación externa Y el Espíritu Santo es el órgano de la revelación interna Cristo es nuestro abogado en el cielo Y el Espíritu Santo es nuestro abogado en el fondo del alma Y en la obra de Cristo estamos pasivos Y en la obra del Espíritu Santo estamos activos Y es que, ¿saben qué me gusta a ustedes? Que estos enunciados son como la conciliación Entre dos tipos de iglesias Las tradicionales que predican la obra salvífica de Cristo en la cruz Y las del Espíritu que hablan de la obra de la santificación Tipo John B. Beard Bueno, ¿dónde está la santificación? Y es que no podemos dejar una cosa sin la otra Tenemos que vivir las dos cosas Confiar en Jesucristo para nuestra salvación Pero saber que nuestra santificación nos toca a nosotros Y es ahí donde el Espíritu Santo dice Tienes que pasar por el proceso de santificación Interesante lo del otro consolador Porque cuando entendemos esa figura del Espíritu Santo En el original, la palabra griega, el paracletos Lleva, y tal vez tiene varios significados Puede ser un consejero, un defensor legal, un mediador o un intercesor Y lo que hablabas de que es el Espíritu Santo para nosotros Ese ayudador que está ahí a la par Que está guiándonos, que está diciéndonos que está mal Que está, yo diría, esa vocecita de conciencia Que muchas veces nos dice No, no es correcto lo que estás haciendo Tienes que irte por este lado Y muchas veces nosotros Yo siento que no aprovechamos el recurso que tenemos Porque Jesús le dice a los discípulos Les conviene que yo me vaya Imagínense, lo tenían a la par Estaban con Él Y les dice, les conviene que yo me vaya Lo que viene es mucho mejor Es otro consolador Y ese otro dice, es otro igual que yo Y cuando nosotros entendemos Esa labor del Espíritu Santo Ese ayudador personal, lo voy a decir de esa manera Que nosotros tenemos A la ustedes Podemos sacar de verdad un gran recurso para nuestra vida Que se va pero se queda Se va pero se queda Ayer que mandaste ese texto en un chat Yo me quedé meditándolo Y es como que el abogado defensor te va a defender Pero a las espaldas del abogado defensor Vos seguís haciendo lo mismo No cambias Llega un momento donde tus obras Van a ir en contra de la defensa No se va a poder defender lo indefendible Pero si el abogado defensor te está defendiendo Y aparte se queda con vos Aconsejándote, guiándote Hay un cambio de vida Va a empatar, van a empatar las originales con las fotocopias Imagínate que tenés un accidente de tránsito Y llegan dos abogados a ayudarte Uno se queda con vos en el lecho Y otro se va a los tribunales a ayudarte Algo así es Y oigan lo que dice el verso 12 Que lo leyó Maki De cierto, de cierto les digo El que cree en mí Hará también las obras que yo hago Y aún mayores obras hará Porque yo voy al Padre Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo piden en mi nombre Yo lo haré Hablando de descansar ¿Verdad ustedes? Hablando de que alguien nos auxilie Hablando de tomar el yugo de Jesús Miren que promesa más linda Yo recuerdo que una vez Escuché a un predicador Desarmando este versículo ¿Verdad? Y toda su predica fue Miren lo que está diciendo aquí No es lo que dice ¿Verdad? No crean que vamos a ser mayores obras que Cristo O sea Se tomó toda la predica para decir No, esto no es cierto A la que Qué incredulidad más terrible Y yo dije No me voy a dejar pasar esa incredulidad Porque lo que está diciendo aquí Jesús es Vamos a Ahora Vamos a ser equipo El Espíritu Santo va a vivir dentro de ustedes Yo voy a estar rogando por ustedes Ahí dentro del Padre Y estas obras que yo hice aquí Las hice para mostrarles el potencial Que ustedes tienen como seres humanos Yo no las hice como pleno Dios Las hice como el Hijo del Hombre Para que ustedes se inspiren Y dice Y aún mayores obras hará Porque yo voy al Padre Yo voy a estar intercediendo Para que ustedes hagan las obras que yo hice Y aún mayores Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Miren que cosa más linda Así que si estás llevando un peso Más grande del que puedes soportar Te damos una buena noticia Jesús, quien es el camino La verdad y la vida Está contigo Él sigue siendo tu maestro Él quiere ayudarte con el peso que estás llevando Y te da esta maravillosa promesa El que cree en mí Hará también las obras que yo hago Y aún mayores obras hará Porque yo voy al Padre Entonces Si seguimos el estilo de vida de Cristo Podemos hacer todo lo que estamos haciendo Pero descansados Sabiendo que no estamos solos Sabiendo que el Padre está con nosotros Siempre Siempre Germán Alf Me decía eso En las misiones médicas Me recuerdo Y se me quedó grabado Porque me lo decía todos los días ¿Verdad? Y eso encendió mi espíritu Porque pues me ha animado a hacer tantas cosas En la vida Y si ustedes Miren yo les quería dejar dos cosas Si leen la Biblia Y no la entienden Le tienen que pedir ayuda al Espíritu El Espíritu es una cosa que Uno le pide antes de leer la Biblia Y le dice Espíritu Santo revelame lo que voy a leer el día de hoy Y es impresionante Él te muestra cosas que no entendías ¿Verdad? Y la otra es lo que dice Ronnie El Señor nos ha puesto en esta tierra Para que cumplamos un propósito ¿Verdad? Que está hecho Ese propósito está Desde antes que nos formaran En el vientre de nuestra madre Pero se desata Cuando creemos Cuando Eso es como que Como le pusiéramos On Cuando creemos en Dios Cuando seguimos la alianza del Espíritu Santo Y cuando creemos realmente Que Dios puede obrar a través de nosotros Ahí es como ¡Guau! Impresionante Porque si no pues Celebremos no hubiera hecho Todo lo que ha hecho Con la gente No hubiéramos podido alcanzar tanta gente En la pandemia ¿No es cierto Ronnie? Así es Y no podríamos Ni siquiera hoy estar aquí A través de Esta De la televisión Con todos ustedes Sería casi Era un sueño ¿Verdad? Así es Y a través A eso nos referimos Que en el tiempo que estamos hoy En el En esta porción Que del Señor De tiempo que nos ha dado Él va a hacer cosas grandes Con cada uno de nosotros Simplemente hay que creer Y pedirle al Espíritu Santo Que nos dé la alianza Para llegar a que se cumpla eso Así es Así que amigos Queremos invitarlos A que hoy nosotros Podamos decirle Señor Yo quiero aprender a seguirte Quiero ponerme tu yugo Señor Sabe este yugo Y vamos a estar hablando De esto El yugo es Lo que los maestros En aquel tiempo Invitaban a sus alumnos A ponerse Es decir Bueno Tú vas a ser mi alumno Ponte mi yugo Pero hace referencia A ese instrumento Que le ponían a dos bueyes Para unirlos Para que llevaran Una carga juntos Y que genera sinergia Y eso es lo que Jesús Nos invita a hacer Ponte mi yugo Y tu carga va a ser ligera Hagamos un trabajo juntos Y vamos a producir sinergia Es decir La fuerza que vamos a generar Va a ser mucho más Que si sumamos la fuerza De los dos trabajando Individualmente Eso es lo que Jesús Te ofrece Y entonces La carga que llevamos Va a ser mucho más liviana Eso es a lo que Jesús Nos invita ¿Qué tal si oramos brevemente Y le decimos Señor Jesús Al inicio de este programa Y al inicio de este día Queremos decirte que sí Estamos dispuestos A llevar tu yugo Solo enséñanos cómo Y a raíz de este programa O a través de este programa Enseñamos Enseñanos cómo podemos Ponernos tu yugo Para que nuestra carga Sea más fácil Más ligera Gracias Dios En tu nombre Sabemos que Vamos a aprender hoy A que esa carga Sea ligera Amén Amén Vaya con Dios Recordemos Lo que estuvimos Entendiendo ayer Es sencillamente Organizar tu vida Con base A tres metas Básicas Y solo empecemos A recordar Qué fue lo que vimos ayer Era estar con Jesús Ser como Jesús Y hacer lo que Jesús Haría en mi lugar Esas son las tres cosas Que estuvimos Entendiendo ayer Estar con Jesús Ser como Jesús Y hacer lo que Jesús Haría en mi lugar Así que Queremos invitarlo A que meditemos en esto Porque hoy vamos a estar viendo Qué implica Esto de Poder Ponernos El yugo de Jesús Y antes de pasar a la lectura Quiero contarles que esta semana Estuve con una agradable Conversación con Jenser Barrios Él es un amigo Guatemalteco Que reside en En Chicago Y él nos encontró No me contó Cómo encontró Vaya con Dios Pero nos escucha Todos los días Y cuando no lo puede escuchar En En directo Lo escucha en reprise No sé si usted se ha dado cuenta Pero ahora en YouTube Estamos publicando también Un resumen Por si usted se lo pierde Hay un resumen también Donde usted lo puede Escuchar Sin Minuto Deportivo No Entonces ya el programa Queda así como de 30 minutos No pero Saludos Antulio Castillo No pero Quisiera contarles Es que Jenser Sintió en su corazón Mandar una ofrenda Para que nosotros Puedamos dar libros Y es por eso que Vaya con Dios Cumple Porque Él mandó una ofrenda Y luego ha seguido Mandando ofrendas Y por eso Hemos podido estar Regalando estos libros Y biblias Y Jenser Y Jenser me contaba Que ha tenido Una gran satisfacción En el poder Dar esta ofrenda Luego dio otra ofrenda Pero que también Dios lo ha bendecido Económicamente A raíz de que Él ha estado Dando esta ofrenda Y tuvimos una plática Ahí maravillosa De lo lindo Que es acercarse Al Señor Así que Saludos Jenser Y que el Señor Te siga bendiciendo A ti y a toda tu familia Allá Y a todos Los hermanos guatemaltecos Que están fuera de Guatemala Les enviamos un saludo Y a aquellos que Este programa Les es un vínculo Con su tierra Pues felicidades Aquí estamos Enviándoles saludos Desde Guatemala Bueno Continuamos entonces Con nuestro libro Este libro Se llama Elimina La prisa de tu vida El prólogo Es por John Oberg Y el autor Se llama John Mark Comer Así que Arranquemos Maggi por favor Así es Y dice el autor Quiero compartir contigo Esta pequeña historia Yo vivo en Portland En un divertido Vecindario Microurbano Al otro lado De la calle Hay una casa Con personas solteras Que básicamente Son una publicidad Viviente De una marca De ropa deportiva Habitualmente Temprando por la mañana Y mientras estoy tomando Un café Y orando Los veo salir En fila Por la puerta Para correr Al amanecer Obviamente Todos visten Muy bien Grasa corporal De un solo dígito Aspecto delgado Pero musculoso Postura impecable Y luego Comienzan a Pabonearse Digo a correr Parecen más antílopes Que humanos We wish We wish Bueno Yo no me identifico Como este padre No Son Rommel Shaw Y Alejandro Méndez Y ahí miro a Rommel Y yo pienso Estoy común Y comúnmente Mientras corren Pienso Yo quiero eso Quiero verme bien En pantalones de licra Quiero correr una mía En seis minutos Sin sudar Quiero ese nivel De salud De energía Y vitalidad Quiero esa vida Pero luego pienso No sé por qué me pudieron Estar Pero luego pienso En el estilo De vida Detrás de ellos Ellos comen apio Y agua Para la cena Y se van a dormir A las 9 pm Mientras yo estoy En mi bata Saboreando Mi delicioso café Ellos están afuera Sudando La humedad del verano O la helada Del invierno Hice un análisis De los costos Y beneficios Y lo decidí rápidamente Por más bien Que se vean En sus pantalones Ajustados En la niebla De la mañana No vale la pena Por eso simplemente Los observo La realidad es que Quiero esa vida Pero no estoy dispuesto A adoptar El estilo de vida Que hay detrás Creo que así es Como muchos Nos sentimos Acerca de Jesús Leemos las historias De Jesús Su gozo Su paz Firme Frente a lo incierto Su presencia Su calma Su forma de ser Relajada Y como vivía el momento Y pensamos Quiero esa vida Oímos Su invitación abierta A una vida De abundancia Y pensamos Anótame Oímos Acerca de su yugo fácil Y el descanso profundo Del alma Y pensamos Dios mío Sí Claro que sí Necesito eso Pero luego No estamos dispuestos A adoptar su estilo de vida Solo que en el caso de Jesús ¿Sabes? Sí vale la pena Pagar el costo De hecho Obtienes mucho más De lo que das Hay una cruz Sí Una muerte Pero luego le sigue Una tumba vacía Un nuevo portal Hacia la vida Porque en el camino De Jesús Después de la muerte Siempre hay resurrección Eugene Patterson Una vez escribió esto Acerca de la metáfora Del camino de Jesús El camino de Jesús Unido a su verdad Produce una vida Conforme a la de Jesús Tu vida Es el producto De tu estilo de vida Si los resultados Que estás obteniendo De tu estilo de vida Son pésimos Ansiedad Acumulada Depresión leve Niveles altos de estrés Agotamiento emocional crónico Poco sentido De la presencia de Dios O Nada Incapacidad para enfocarte En las cosas importantes De la vida Etcétera Entonces es muy poco Poco probable Que algo del sistema De tu vida Este Perdón Es muy probable Que algo del sistema En tu vida Este desequilibrado Puede ser la forma En que has organizado Tu rutina matutina O vespertina Tus horarios Tu presupuesto Tu relación Con El teléfono Tu forma En que manejas Los recursos De tus tiempos Tu dinero O tu atención Etcétera Algo No está En su lugar Muchas veces Se dice que la definición De insensatez Es hacer lo mismo Una y otra vez Y esperar resultados diferentes Y eso Es exactamente Lo que hacemos Tenemos una visión Del tipo de vida Que podemos tener En Jesús Vislumbramos El tipo de vida Que anhelamos Con una salud emocional Y vida espiritual Y nuestro instinto Inmediatamente dice Sí Dios Yo quiero esa vida Llegamos a casa De la iglesia Con toda la fuerza De voluntad Que podemos reunir Y disponernos a cambiar Pero luego Volvemos enseguida A tener exactamente El mismo estilo de vida Y no cambia nada Es el mismo ciclo Que se repite Estrés Cansancio Distracción Nos sentimos atrapados Otra vez Y luego nos preguntamos ¿De qué me estoy perdiendo? Este método de cambio Simplemente no sirve ¿Qué es lo que sirve? Honestamente la solución Es muy muy simple Si quieres experimentar La vida en abundancia De Jesús El placer infinito Y deliberado De la presencia de Dios Y su mundo Y todo lo que tienes Todo lo que tienes que hacer Es adoptar Su estilo de vida Solo sigue su camino Eso es todo Sencillo Pero complicado Es lo que nos dice Aquí John Mark Homer Y démonos cuenta Cómo él plantea Primero ver Seis muchachos Súper deportivos Que tienen ¿Qué? Grasa en el cuerpo De un solo dígito Dice ¿Cómo se sentirá eso? Pienso yo Y él dice Que los ve salir Parecieran Como muchachos De un anuncio Pareciera que son Pagados por una marca deportiva Y él los ve Salir todos los días Pero no eso Él piensa en el costo Y dice No, mejor me quedo Como estoy Y dice Así muchas veces Vemos El estilo de vida De Jesús Vemos el gozo Que él refleja Y decimos No, no quiero Pero Atención a esto Si tú tienes Un bajo porcentaje De grasa En el cuerpo Eso en la eternidad No va a ser incidencia Pero si imitas o no a Jesús Eso sí va a tener Incidencia en tu eternidad Por eso Es tan importante Que nosotros Pensemos En la importancia De imitar El estilo de vida De Cristo Jesús Por eso estamos en esto Eso sí es importante Hay cosas que no son importantes Y hay cosas que sí son importantes En la vida Y E imitar a Jesús Y su estilo de vida Eso sí es Sumamente importante Así que Tenemos esta Este mensaje De John Mark Homer A la necesidad De que nosotros Imitemos a Cristo Jesús En nuestra vida Y Y él dice ¿Cuál es el resultado De lo que estamos teniendo? Fíjense Es que Cuando vienen los asesores A una empresa Y la empresa Por ejemplo Está teniendo pérdidas económicas O la gente está estresada O no hay ventas El asesor empresarial Muchas veces Le dice Mire Su sistema Está precisamente Diseñado Para producir Esos resultados Es decir Todo lo que ustedes Están haciendo Están precisamente Diseñados para no Producir ventas O para estresar a su gente O para tener esas pérdidas O sea Si usted quiere cambiar Los resultados Hay que cambiar algo Y lo mismo dice John Mark Homer Si usted está estresado Si usted está enfermo Algo está pasando En usted En su estilo de vida Que está produciendo esto Tiene que cambiar algo Dentro de usted Para que haya resultados distintos Y eso es un gran desafío O Maki Néstor Así es Y realmente Yo siento Pues lo que yo he entendido A través de estos 16 años De caminar con el Señor Es que uno debe de morir A uno mismo Y pedirle al Señor Que sea él El que organice tu agenda Entonces Eso es lo que la gente No quiere Porque la gente quiere Tener los beneficios De Dios Y de De ser espiritual ¿Verdad? Pero sin cambiar nada Y no resulta No resulta Entonces por eso Es que tenemos Como picos De un día Somos espirituales Otro día Vamos para abajo Y así Y lo que pasa Es que el Señor Está pidiendo Que muramos A nosotros mismos Y que El que organice Nuestra agenda Sea Dios Y es bien difícil Dejarlo hacer eso Ahora Los beneficios Son muchísimos El problema Es que nuestra naturaleza Pelea mucho con eso ¿Verdad? Y estaba viendo Una entrevista De María Ay no me acuerdo De la palabra La ex mujer De Arnold Schwarzenegger Que es la sobrina De El expresidente Que mataron En Estados Unidos ¿Verdad? De Kennedy Y ella decía Que tuvo que hacer Un alto en su vida Y tuvo que examinar Su vida Porque cuando miraba Para atrás No se acordaba La conversación Que había tenido Con fulano Donde había sido Su vida iba tan rápido María Shriver Shriver Así es Shriver No se acordaba Lo que estaba viviendo Tan deprisa Que no estaba Ocupándose De lo más importante Que eran sus hijos Y pues su matrimonio Ya se había terminado Y no entendía Por qué no podía Recordar ciertos detalles De conversaciones Que había tenido Con personas Y entonces Hizo un alto Y fue en busca De su parte espiritual Para volverse A conectar Con su vida Y tuvo que organizar todo Y ahora ella decía Y ahora puedo disfrutar De una linda conversación Con alguien Y puedo recordar Todo lo que hablé Con esa persona Lo cual antes No me pasaba Y eso a mí Me hizo pensar Porque digo ¿Será que yo puedo Recordar todo lo que hablo Cuando me junto A tomar un cafecito Con fulana Con mengana O todo lo que me dijeron Mis hijos En una conversación A veces no Porque está ¿Qué dijiste ahorita Maki? Perdón ¿De qué estabas hablando? Dori No, tenés razón Maki Cuando uno está pensando Muchas cosas No puede grabar el cerebro Si estás Exacto ¿No te acordás Qué día fue el Que te juntaste Con mengano O qué día fue el Que tuviste Una conversación Importante Con tus hijos No te puedes recordar A veces tus hijos Te dijeron Pero mami Vos le decís ¿Dónde estás? Y te dicen Pero si te dije ¿Dónde iba a estar? Y eso pasa Porque estamos Tan viviendo deprisa Bueno, a veces eso es La casa Se lo dicen a uno en código No, no, no A veces sí es real A veces sí Esa me las puedo Pero a veces vamos Tan deprisa Por, ocupados Por el futuro ¿Verdad? Que no vivimos El presente Y no podemos conectar Con las personas Que realmente nos importan Y cuando miramos Hacia atrás Tal vez lo dimos Todo por una empresa Lo dimos todo Por, pues en búsqueda De algo que es Totalmente efímero Y que cuando Estamos viviendo hoy No tenemos Nada real ¿Verdad? Y Dios nos invita A vivir más despacio Por eso Jesús tenía conversaciones Con personas Totalmente inusuales Y que cambiaban Su vida para siempre Entonces ¿Qué tal nosotros? ¿Qué está pasando Con nosotros? Creo que a veces Invertimos tiempo Maki En la línea De lo que estás hablando En cosas que tal vez Son pasajeras Ajá Y no en las que tienen Una trascendencia eterna Y creo que a veces Vemos productos terminados Y decimos Alá, qué bonito ¿Verdad? Yo quiero eso Pero cuando vemos El precio que hay que pagar Ah, entonces mejor no Y creo que ahí Es importante Que nosotros Pongamos en una balanza ¿Qué es lo que vale la pena? En lo cual yo me tengo Que invertir Y que tiene una incidencia Mucho más allá De lo que yo puedo imaginar Tal vez estoy Voy a decir Especializándome en juegos En alguna otra cosa Y tal vez descuidando La relación con mi esposa O la relación con mis hijos O mi relación con Dios Que es importante Entonces Debo de hacer un alto Y ver cuál es El estilo de vida Que yo quiero Y los beneficios Que ese estilo de vida Me va a traer No solo en el presente Sino en la eternidad Y creo que ahí Es donde tenemos Y yo quiero recordar Esto nuevamente Porque lo quiero decir así No solo veamos El producto terminado Y anhelemos El producto terminado También nosotros Estemos dispuestos A pasar El proceso Y el proceso Va tomado De la palabra de Dios Repito lo que dije Dije hace un momento La Biblia es un manual de vida Tú quieres Cambiar Tu estilo de vida Ve al manual Ve con el fabricante Y dile Ok, ¿para qué? ¿Cómo es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que relacionar Con mi esposa? ¿Cómo me tengo que relacionar Con mis hijos? ¿Cómo me tengo que relacionar Con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo tengo que manejar Mis finanzas? La Biblia es un manual de vida Y cuando vamos Y la tomamos ¿Sabes qué? Cambia nuestro estilo de vida Excelente Y es que lo que pasa Es que muchas veces Nos quedamos Con las frases Clicheas Y los puedes soñar Ah Puedes lograr Puedes lograr Entonces me quedo en la emoción Sí, yo lo voy a soñar Sí, pero Entre soñar y lograr Hay un proceso Sí Y entonces Yo siempre lo digo Emoción sin acción Se queda en emoción Más acción En la dirección correcta Va a traer transformación Pero ¿Por qué no nos gusta Vivir procesos? Ya hay estadísticas Entre el 60 y el 80% De la recuperación En un proceso Se obtiene Con gente que permanece Cinco años En un proceso Cinco años Y unos cinco años Claro Son cinco años En los que hemos aprendido A vivir de milagros De un día a la vez Tu vida ha cambiado Nunca volvés atrás Cuando vivís un proceso Pero El 70% Yo diría que más Abandonan los procesos En el primer año De haberlos iniciado En meses En meses Yo quiero hacerles Una invitación Si usted necesita Un cambio profundo Si usted necesita Dar los pasos correctos Hacia un cambio Pues quiero invitarlo A los procesos Que tenemos Todos los miércoles Siempre decimos No hay un mejor lugar Para miércoles En la noche Que estar en Celebremos la vida On Next Entonces tenemos Ese proceso Donde vamos a Tomados de la mano De Jesús Hacer esos cambios Que nos van a traer Ese estilo de vida Como decíamos Vamos a estar con Jesús Vamos a aprender A ser como Jesús Y vamos a hacer Las cosas como Jesús Quiere que hagamos Ahí está un sentido Usted puede comunicarse Con nosotros Al 3052 1245 O busque la página De Facebook Y de Instagram Y uno se puede Unir cualquier miércoles ¿Verdad? Cualquier miércoles Sin ningún problema No hay problema Y ahora es en familia Porque tenemos para jóvenes De 12 a 24 Y los papás Nos apartamos Por un lado Yo creo que una de las cosas En mi experiencia personal Una de las cosas Que afecta A nuestra Nuestra carga Son las cargas Que nosotros no vemos A veces tenemos Pesos Que no hemos logrado Identificar En mi caso Pero el resultado La somatización De ese estrés De ese estrés Me estaba Me tenía Silencio Sin poder Hablar Y creenme ustedes Que yo no podía Identificar eso Pero mire Su iglesia lo trata mal No, no me trata mal La gente me trata bien Y bueno Total es que Yo mismo Llevaba un peso Y después El Espíritu Santo Me hizo ver Y me dio mucha vergüenza Porque el Señor me dice Eres un adicto A la aprobación De las personas Y yo no me había dado cuenta Ustedes Yo no me había dado cuenta Que estaba tan adicto A la aprobación De las personas Y el enemigo Como sabía eso Y me tenía Y yo estaba inconsciente De esto Solo me hacía pensar En la aprobación De las personas Y yo me ponía Tenso otra vez Y fue hasta que El Espíritu Santo Me llevó A eso Me hizo descubrir Mi adicción A la aprobación De las personas Me hizo rendir eso Delante del Señor Y ahora ya sé Cuando voy Porque no lo he superado Completamente Cuando quiero decantarme Por la adicción A la aprobación De las personas Lo llevo a la cruz Cuando el enemigo Quiere venir a ponerme Una preocupación Lo llevo a la cruz Como he sido lleno En el Espíritu Santo Empiezo a hablar mis lenguas Y llevo eso a la cruz A orar en el Espíritu Y entonces Trato de quitarme Esas cargas Y eso me ha ayudado Y desde esa oportunidad Ya no me he vuelto A enfermar Solo una vez Me enfermé otra vez Y fue una alarma Para mí Pero Esas cargas Las que nosotros No estamos conscientes Que tenemos ese peso Son las que debemos Llevar a la cruz Y entonces Se quita un enorme Peso de nuestra alma Y eso es lo que Queremos invitarlo Y en cursos como Celebremos la vida En retiros como Salvaje corazón Cautivante Nos hacemos meditar en esto Tener tiempos de silencio Para preguntarle Señor ¿Qué hay que tú me quieras hablar? ¿Qué hay? ¿Qué peso hay en mi alma Que yo no he querido ver? ¿Hay algo que me quieras comunicar? Y nos quedamos en silencio 10, 15, 20 minutos Una hora Queriendo escuchar al Señor Y ahí El Señor empieza A hablar a nuestro corazón Y nos empieza a decir Esta carga No la debe llevar ¿Sabes? Yo soy el que tiene que Calificar tu vida No tu jefe No la gente No tu papá No tu esposa No tus hijos Soy yo el que te tiene que decir Qué tan bueno eres Cuando Él es nuestro maestro Cuando nos ponemos su yugo Él califica nuestra vida Y entonces Venimos a descansar Pero cuantas veces Nosotros decimos Quiero lograrlo en la vida No quiero ser un fracaso ¿Y quién te dice Si eres un fracaso o no? ¿Quién dice Si tuviste éxito o no? Y muchas veces Un tío Muchas veces Un papá Muchas veces Alguien imaginario Que te va a calificar Muchas veces Son los hijos Es que quiero que un día Mis hijos digan Que fui un buen papá Una buena mamá Y entonces Vives esclavo De la aprobación De las personas De aquel tío Que tal vez nunca te va a decir nada De los hijos Que nunca te van a decir nada Entonces Cuando Jesús Se convierte en tu Señor Y Él Empieza a ser Tu fuente de aprobación Las cosas cambian Vienes a descanso Puedes decir tranquilamente No a muchas cosas Sin sentirte mal Puedes decir sí A lo que Jesús dice Y eso va a tener fruto Es otro estilo de vida Y te invitamos A que descubras Ese estilo de vida De seguir a Jesús Ahí yo quiero decir algo Bien rapidito Yo fui mucho tiempo Adicta a la aprobación De mi papá ¿Verdad? Yo tengo una familia Donde mis hermanos Son muy exitosos Entonces yo también Quería ser exitosa Como ellos Y le traía a mi papá Todos mis logros Así esperando Que él fuera así Hasta que el Señor Me dijo Del único que tienes Que tener aprobación Es de mí ¿Verdad? Y pasó un milagro ¿Verdad? Porque fui libre de eso Pero no solo eso Pasó que cuando yo Dejé de enfocarme En querer impresionar A mi papá Y solo impresionar A Dios Pasó todo lo contrario Al final mi papá Se impresionaba Porque gente Les llegaba Y le decía Escuché a su hija El otro día Y me hizo bien Y que no sé qué Entonces A veces Lo que tanto anhelamos Hay que entregárselo A Dios Y él nos va a cumplir Esos sueños Pero en su Y cuando yo era Ya no es tan importante Ya no era tan importante Fíjate Ya no era tan Porque uno sabe No, es la aprobación De Dios Y te desarmás Y tendríamos que hacer Toda una serie De ser libres De adictos A la gente Porque el mayor estrés Que tiene la juventud Ahora Es a través Esa presión De las redes sociales De las redes sociales Y de ser alguien Supuestamente influyente ¿Verdad? Así es Alejandro y Néstor Cuéntenos sus adicciones Nada Dice que se nos ha terminado Después del corte Después del corte Alejandro Alejandro a correr A correr Es adicto A Al ejercicio Bien Bueno vamos a continuar Entonces con la lectura Del libro Ahorita viene una parte Que es de las que más Me impactó En el libro Y es que El autor nos dice Como cuando Jesús Nos invita a descansar Nos ofrece un yugo Y el yugo Es un instrumento De trabajo Es decir No nos ofrece Una hamaca No nos ofrece Una cama O una A que hacías Asiáticas que le hacen Masaje a uno ¿Verdad? Te puedo ayudar No piensas en un vocabulario Que es lo último Si usted ahorita va Para su trabajo Bien poder sentirse Tentado a cambiar De medicina A decir Para eso estoy yo Ahorita Tengo responsabilidades Tengo hijos Tengo Soy esposa Soy esposo Tengo que pagar la casa Tengo que pagar las cuentas ¿De qué están hablando? De simplemente descansar Y renunciar a todo Eso es Eso no encaja Pero Jesús dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo os haré descansar Tomad mi yugo Sobre vosotros Porque mi yugo Es fácil Y ligera mi carga Entonces Jesús Lo que está diciendo es Yo sé que tienes Responsabilidades en la vida Yo sé que tienes Un trajín de trabajo Pero si adoptas Mi estilo de vida Te va a ser más fácil Eso es lo que Jesús Está diciendo Y por ejemplo Con esta amiga Que es una mujer O un hombre El que escribió Que va a presentar Un informe ahorita Una mujer Una mujer Entonces Cuando vamos a una sesión Complicada Y le pedimos Señor Me puedes dar sabiduría ¿Cómo hago Para presentar esto? Me puedes dar las palabras No te aseguro Que Jesús te puede dar La sabiduría La gracia Que Jesús te puede dar La capacidad De presentar Una buena idea Y te vas a sorprender De lo que Él puede hacer En esa reunión complicada En esa reunión De negocios complicada Él puede pelear Tus batallas Con anticipación Entonces Te vas a dar cuenta Que depender de Jesús Orar por tus reuniones Orar por tus reuniones De negocios Orar por los problemas Que tienes Pedir sabiduría De parte del Señor Te va a cambiar El estilo de vida Y vas a empezar A descansar Claro Uno va trabajando Pero va descansando En Él Uno no se siente solo Y una de las cosas Que a mí me ayudó muchísimo Un pensamiento De John Aldrich Que me tomó meses Procesarlo Pero aquí va La vida no depende de ti La vida depende de Jesús Tú Y tú no eres El centro de tu vida Jesús Jesús es el centro De tu vida Y tú eres Un actor En una obra de teatro Donde Jesús Es el centro Y si te conectas Con Él Entonces vas a entender Que no estás solo Y que no se trata de ti Se trata de Él Y cuando entiendes eso Vas a decir Señor ¿Cómo te puedo glorificar Con esta familia? ¿Cuál es el papel Que me pusiste a desempeñar En esta empresa? ¿En esta gerencia de ventas? ¿En esta situación? Vas a ver cómo Empiezas a descansar Cuando entiendes Que la vida Tu vida no depende de ti Depende de Jesús Continuemos Maki Perdón por esa pequeña pausa Pero valió la pena Valió la pena El realismo Ve que la vida Es una secuencia De responsabilidades No podemos huir De ellas Por eso En vez De ofrecernos Un escape Jesús Nos ofrece Una herramienta Jesús dijo Obedecer A su sermón Del monte Su yugo Desarrollará En nosotros Un equilibrio Una forma De llevar la vida Que nos dará Un descanso De la manera Que hemos estado Viviendo ¿Ves la genialidad De la invitación De Jesús? Existe un peso Emocional Y hasta espiritual En la vida Todos lo sentimos Especialmente A medida Que crecemos Lo de la vida Es fácil Es un mito O una distracción El resultado De una cultura Empapada de publicidad Y engañada Por las redes sociales La vida Es difícil Punto Sin comas Sin peros Sin aclaraciones Todos los hombres Y mujeres sabios De la historia Lo han dicho No hay tecnología Substancia O píldora nueva Que pueda eliminar La caída De la humanidad En el mejor De los casos Podemos reducir Sus efectos A medida Que nos acerquemos Al regreso De Jesús Pero para el dolor No hay escapatoria ¿Por qué crees Que en el mundo Hay tantas adicciones? No solo Abuso de sustancias Sino las adicciones Más comunes A la pornografía Al sexo A la comida A la dieta Al ejercicio Al trabajo A los viajes A las compras A las redes sociales A los eventos A la iglesia Si Hasta la iglesia Puede ser una adicción Una dosis de dopamina A la que corres Para escaparte De las heridas Del dolor emocional El que te causó Un padre O un matrimonio infeliz Pero ese es tema Para otro libro Dice John Mark Homer Mejor a la portada John Mark Homer Cambia el diseñador Las personas De todo el mundo Dentro y fuera De la iglesia Están buscando Un escape Una forma De salir Del peso Aplastante De la vida De este lado Del Edén Pero no hay Escapatoria Lo que El mundo Puede ofrecer Es una distracción Temporal Para retrasar Lo inevitable O negar Lo ineludible Por eso Jesús No nos ofrece Un escape Nos ofrece Algo mucho mejor Herramientas Él ofrece A sus aprendices Una nueva forma De llevar El peso De nuestra humanidad Con facilidad A su lado Como dos bueyes En un campo Unidos Hombro a hombro Con Jesús Haciendo todo El trabajo pesado A su ritmo lento Sin prisa Presente En el ahora Lleno de amor Gozo Y paz La vida fácil No es una opción Pero el yugo fácil Si lo es A la que impresionante Si te das cuenta Una adicción Es un escape Y eso es lo que Nos ayuda El programa Celebremos la vida Que dirige Alejandro Méndez Nos damos cuenta Que esas adicciones Son como esa aspirina Que tomamos Para quitar un dolor Y es por eso Que no logramos Quitar las adicciones A menos que encontremos La fuente del dolor Y perdonemos Y sanemos ese asunto Pero él nos hacía Una lista aquí De adicciones Y dice ¿Por qué crees Que en el mundo Hay tantas adicciones? Por tanto dolor Que hay Y relata Una serie de adicciones Y ahí pone también Ahí dice la iglesia O diría La religión La religión Puede ser Una adicción También Porque ahí Encontramos un poco De dopamina Cuando un líder Nos dice A la que bien Lo estás haciendo Podría ser también Una adicción La iglesia Como tal Es la columna Y el balbarte De la verdad Dice la escritura Sin embargo La religiosidad Podría ser también Una adicción Que nos da Un poquito De dopamina Según lo que Dice el autor Ahora Jesús no nos ofrece Eso No es un escape Nos da herramientas Herramientas Para que nosotros En lugar de escapar Del dolor En lugar de escapar De toda la tensión Sepamos Que podemos tomar Su yugo Y de su mano Podemos Llevar Esa carga Y esa carga Va a ser fácil No va a ser insoportable Es difícil Es difícil Darle nuestras cargas A Jesús Pensamos que Si las tenemos Nosotras Cargando Somos responsables Somos Personas Que están Proactivas Y todo Y es difícil Entregarle las cargas Entregarle un hijo rebelde A Jesús Entregarle tu matrimonio Entregarle Pues tal vez Tal vez tus finanzas Las ventas de mañana De tu negocio Es difícil Sin embargo No se puede vivir Así de estresado Y todo el mundo Por escapar Incluso el trabajo Puede ser Una forma de escape Una forma de escapar De tu casa De no estar viendo Lo que está pasando En tu casa Realmente Tu relación de matrimonio Tus hijos Etcétera Entender esa parte Cuesta mucho ¿Verdad? Eres humano No puedes Controlarlo todo Entonces Si lo haces Ahí es donde dice Dame Yo te voy a dar Mi yugo ¿Por qué? Porque Para él Nuestras cosas Son muy pequeñitas Son muy insignificantes ¿Verdad? Entonces Si nosotros Nos enfocamos En seguir su palabra Y actuar Como nos pide la Biblia Pues la vida Va a ser mucho más simple Exactamente En Mateo 11 Cuando Jesús Está hablando En el verso 29 y 30 Dice Llevad mi yugo Sobre vosotros Aprended de mí Que soy manso Y humilde Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera mi carga Yo puedo entender Que lo que Jesús Está diciendo es ¿Sabes qué? No solo Tengo que estar contigo En la iglesia En las cuatro paredes De la iglesia Si no quiero estar contigo En todas las áreas De tu vida Y cuando yo vengo Y entonces le digo Al Señor Señor Yo no puedo Con esta carga Yo no puedo Con mi matrimonio Yo no puedo Con mis hijos Yo no puedo Con este trabajo Con estos informes Te necesito aquí Entonces Dios dice Ok yo te ayudo Yo llevo la parte Más pesada Yo sé cómo Darte una estrategia Para presentar tu informe Yo sé cómo Ayudarte Yo te voy a dar Sabiduría para tus hijos Pero debemos De dejar entrar a Jesús A esas áreas De nuestra vida Yo lo veo Como que Cuando tú estás En tu casa Están todas las puertas De tus cuartos Baños Etcétera Cerrados Y cuando tú Recibes una visita Tú decides A dónde Dejas entrar A la visita Tal vez solo La dejas en la sala Tal vez Lo llevas al comedor Porque le ofreces algo A comer Pero hasta ahí Va a entrar al baño Sí pero el baño De visitas Pero hay otros lugares Donde esos ya son personales Son míos Y muchas veces Y muchas veces Hacemos lo mismo Con Jesús Solo lo dejamos Entrar a ciertas áreas Y él dice Bueno Si quieres Que sea fácil Si quieres Que tengas descanso Es Ábreme esos espacios Y si está siendo cargoso Para ti Yo quiero caminar contigo Y sabes qué Va a ser mucho más fácil Entonces Vas a sentir Ese descanso Que es en el que yo Quiero que tú vivas Cuando hablaste De tu yugo Es fácil Ligera es tu cara Me recordé De una canción Que le gustaron Y como es que se llama Por reggaeton Aquí el autor Es un poema Es un poema Es un poema Con una batería de fondo El autor está hablando Acá Porque podemos preguntar Pero bueno ¿Cuál es el yugo? O sea ¿Cuál es ese camino Que tengo que seguir? Y él hace referencia Al sermón del monte Justamente El inicio Del sermón del monte Inicia Con una de las Bienaventuranzas De Mateo 5.3 Que dice Bienaventurados Los pobres en espíritu Y entre Mateo 5.3 Y Mateo 5.10 Mateo 5.10 Dice Bienaventurados Los perseguidos Por causa de la justicia Entonces Iniciamos con muerte espiritual Y en Mateo 5.10 Es un despertar espiritual Cuando yo me meto En problemas Y estoy esclavizado A una adicción Que como ya lo hablábamos La adicción Solo es la punta Del iceberg Exacto Usted puede estar enojado Puede tener falta de perdón Puede estar manifestando Una enfermedad Y ese es su problema Entonces ¿Cómo inicia? Usted llegó ahí Por estar pobre espiritualmente Cuando usted reconoce Esa pobreza Usted va a iniciar Ese proceso Que lo va a llevar A un despertar espiritual ¿Qué hay que hacer ahí? Pues ahí viene Admitir una realidad Encontrar una esperanza Comprometerse a hacer cambios Pasar por una limpieza profunda Ser transformado Hacer enmiendas Crecer en la palabra Y ayudar a otros Inicia un proceso De veras No es porque Dirijamos con mi esposa Al ministerio Es que funciona Porque está tomado En la palabra de Dios Está tomado de Jesús Así que si necesita ayuda Escribe al ministerio Celebremos la vida Es uno de tantos ministerios Que tenemos en Iglesia de Vida Real Y muchos recursos Que nos traerán sanidad En nuestro corazón Así es Y Alejandro ¿Por qué no nos amplias Al respecto de Que Como una adicción Es un calmante Al dolor Porque vos Has hablado de esto Y creo que eso puede ayudar Mucho a la audiencia Lo que sucede Es que Regresemos al ejemplo Que iniciamos esta mañana Yo diría que es El iceberg inverso Queremos el resultado Y no vemos Las buenas acciones Que las personas Están haciendo Para ese resultado Ahora Cuando hablamos Del iceberg En el tema de recuperación Lo que se ve Por ejemplo Una adicción al alcohol Se está anestesiando Muchas frustraciones Del pasado Heridas Cosas que están mal Que no hemos arreglado En nuestro corazón Entonces solo Nos estamos fugando Solo se está tratando La punta Nosotros tenemos Que llegar a la profundidad Claro El autor hablaba Del dolor El dolor Es necesario Por eso decimos ¿Cuánto dolor necesitamos? Usted lo escoge Necesita tocar un fondo Cuando usted experimenta Ese dolor Entonces dice Hasta aquí llegué Ok Entonces reconocemos Quitamos esa punta De iceberg Y empezamos a trabajar Por eso Sin importar Cuál sea su problema Las decisiones Son las mismas Y están centradas En Jesús Si su problema Es que usted Tiene una dependencia A una relación enferma ¿Verdad? Violencia intrafamiliar Si su problema Si su problema es que usted Se mantiene de mal humor Se desata en ira O si su problema Es una adicción Una sustancia Tenemos que reconocerlo Porque eso solo está anestesiando Y no deja hacer esos cambios profundos Y a veces se hace como una bola de nieve ¿Verdad? Porque por tratar de evitar el dolor Que es lo que la mayoría de las personas Queremos hacer Evitar conversaciones incómodas Evitar enfrentar Lo que nos está lastimando Pues hacemos todas estas acciones Que además se van sumando al problema Y van haciendo una bola de nieve Que después Es como una avalancha en nuestra vida Y es bien fuerte La primera vez que yo reconocí Que tenía un problema Con la bebida Yo era soltero Y empiezo mi proceso de recuperación Ya en serio Once años después A punto de divorciarme una segunda vez Con cinco hijos ¿Cuánto dolor necesité? Es un montón Sí, claro Espero que esta palabra Le esté llegando antes Porque siempre es un buen día Para poder empezar Ahora Me llama la atención Lo que decía Néstor Tomás Millugo Citando a Jesús ¿Verdad? Mateo 11 ¿Qué dijiste? Mateo 11, 30 29 y 30 29 y 30 Tomad mi lluvia sobre vosotros Porque yo soy manso Y humilde de corazón Fíjese que Esa humildad ¿Cuántas veces nos metemos En problemas económicos Por la soberbia? Ah no Yo quiero hacer esto No puede ser que digan Que yo no puedo vestirme De esta manera Que no puedo cargar Un vehículo de tal forma Y nos metemos en problemas Y nos metemos en problemas económicos Por falta de humildad Y nos metemos en problemas De pleitos con la familia Por falta de humildad Y la mansedumbre Es fuerza bajo control Fíjese que cuando una persona Está tan segura de sí misma No tiene que demostrar nada Exacto Cuando hay un Por ejemplo Un karateka Tercer dan Cinta negra Tercer dan Y lo están provocando Y él sabe que es una máquina De destruir Hasta pacífico es Porque sabe Yo no quiero perder Los estribos Porque te voy a desarmar Algo así es Jesús Jesús tiene todo el poder Para desarmar A los que lo están insultando Y está Todo ese poder Está bajo control Y si nosotros Pudiéramos imitar Esa mansedumbre Y humildad de Jesús Diciendo No tengo que demostrar nada Pero es que ¿Por qué no haces algo? No tengo que demostrar nada Jesús va a pelear mis batallas Yo voy a estar Donde él quiera Voy a tener Lo que él diga Y hace Desde hace un tiempo Yo empecé a orar Lo siguiente Señor Quiero hacer todo Lo que tú quieres Que yo haga Y no quiero hacer nada De lo que tú no quieres Que yo haga Y eso me ha traído Mansedumbre Y humildad Porque a veces Uno quiere hacer Un montón de cosas En sus fuerzas Pero he aprendido A rendir Mis ideas Proyectos Y agendas Delante del Señor Y decir Padre Esta es mi propuesta Pero si tú no quieres Que se haga No se va a hacer Antes era Si se planificó Hagámoslo Porque tenemos que hacerlo Si lo hizo esta iglesia Nosotros también podemos Y uno se mete En un estrés Que no vale la pena Y si lo hizo esa familia ¿Por qué no podemos Hacerlo nosotros? Ey Seamos mansos Y humildes Y vamos a descubrir Qué sí tiene Dios Para nosotros Y vamos a tener Un estilo de vida Relajado Y de repente Como dice Maggi Dios no va a permitir Cosas Que ni siquiera Soñábamos Y que cuando vengan No van a ser Tan importantes Para nosotros Así que Meditemos En ser mansos Y humildes De corazón ¿Qué tal si oramos Y le pedimos Al Señor Que queremos imitar Ese camino Ese estilo de vida Señor Jesús Hoy venimos delante De Ti Queriendo humillarnos Queriendo rendirnos Delante de Ti Y decirte Que queremos ser Mansos Y humildes De corazón Enséñanos A tomar tu yugo Para que nuestra carga Sea ligera Y aquellas áreas De altivez Aquellas áreas De soberbia Muéstralas Que podamos vivir Lo que dice Primera Pedro 5 Señor Humillados pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él los exalte Cuando fuere tiempo Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene Cuidado de vosotros Hoy tomamos Toda nuestra ansiedad Sabiendo que tú Tienes cuidado De nosotros Esa ansiedad La depositamos A la cruz Sabiendo que tú Tienes cuidado De nosotros No queremos hacer Cosas que tú No quieres que hagamos Pero sí queremos Hacer todo Lo que tú tienes Planificado Para nosotros Y hoy Nos humillamos Y nos rendimos Delante de Ti Tomando tu humildad Gracias Señor Jesús Gracias mi Padre Oramos Y creemos en Ti En tu nombre Padre Amén 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 Y vamos a Dar un tiempo Para una ronda De despedida Sin estrés Un día a la vez Maki por favor Ay Dios Tratemos de Entregarle nuestras cargas Diariamente Al Señor Sabiendo de que Él nunca duerme Siempre está a favor De nosotros Y nosotros Enfoquémonos En seguir su palabra Muy bien Te animo a que Involucres a Dios En todas las áreas De tu vida Y cuando sabes Cuando le pides a Dios La porción del Verso 13 Dice Todo lo que pidan Al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Si algo piden En mi nombre Yo lo haré Pídele a Jesús Que Él esté En todas las áreas De tu vida Los problemas Siempre van a traer dolor Y déjeme decirle Usted puede vivir Con el dolor Siempre Deseando cambiar Pero si no busca ayuda No va a poder cambiar Busque ayuda Y va a transformar Ese deseo en esperanza Excelente Esta noche Tenemos un servicio Que se llama Habitación Usted lo puede sentenciar Por redes sociales O por la radio 99.7 Y Germán Al Va a estar compartiendo Precisamente Un mensaje Que tiene que ver Con esas codicias El Señor le habló Y le mostró Cómo nosotros A veces codiciamos Cosas económicas Placeres Que no corresponden Aprobación de las personas Y eso es lo que Muchas veces Nos mete en En problemas Problemas espirituales Así que Sigamos Meditando En lo que el Señor Quiere hablar A nuestro corazón Sobre este tema En tanto eso llega Recordemos lo que dice Primera Juan 2.6 El que dice Que permanece en Él Debe andar Como Él anduvo Yo creo que este es un Versículo Que debemos memorizar El que dice Que permanece en Él Debe andar Como Él anduvo Por hoy esto ha sido todo Y queremos recomendarle Haga lo que haga Haga lo que haga Tómese de la mano Del Señor Y recuerde Siempre Vaya con Dios Dios quede con ustedes Bendiciones Vaya con Dios 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 ¡Gracias!